Lo que vamos a presenciar ahora es un ejercicio escénico a partir de un texto bellísimo de Pedro Calderón de la Barca. He preparado unas líneas para preparar de alguna manera al auditorio a lo que va a ver. En la obra de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño, un príncipe ha sido recluido en una cueva desde su nacimiento. Su nombre, Segismundo. Las estrellas, el destino, habían dicho a su padre Basilio que Segismundo sería un rey tirano y es por ello que debe ignorar su estirpe. Segismundo crece en aquel confinamiento y desde él pregunta por aquel destino que no alcanza a comprender. El cuestionamiento se vuelve filosófico. ¿Cuál es el mayor delito del hombre? ¿Haber nacido? ¿Dónde se encuentra la libertad humana? La pregunta del príncipe Segismundo se vuelve universal y atemporal y nos toca a todos. La pregunta ahora es, ¿cuántos Segismundos hoy en día podríamos nosotros distinguir si miráramos bien? Bienvenidos y espero que lo disfruten, es una cosita muy pequeña, dura en realidad ocho minutos y espero que la disfruten. Bienvenidos. Aplausos. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que escuchamos fueron las décimas de Segismundo contenidas en la obra dramática La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Gracias. Agradecemos a la maestra Betsabe Eras y a los alumnos de la licenciatura en Teatro y Actuación por su presentación. Y a continuación tenemos una presentación especial.